Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio, un espacio de todos. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, tanto las personitas que ya me siguen de hace tiempo, las personitas que van llegando. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias de corazón se los digo a todos y cada uno de ustedes por sus palabras tan bonitas, tan hermosas y pues de corazón espero, como les digo, espero ayudarlas, ahorrarse ese pesito que la verdad no vale la pena estar gastando en cosas que no valen la pena, la verdad es que no, 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 estamos ahorita para andar tirando el dinero. Yo no ando tirando el dinero, compro cositas que veo que son buenas y si veo que malgaste el dinero, pues no, digo no, entonces esto no lo voy a recomendar para que vean, o sea, si no me miran que yo se los recomiendo o que no se los recomiendo, perdón, es porque no sirve, la verdad, o si yo se los muestro, los pruebo, porque primero los pruebo para saber si sirven, yo creo que ya las enredé y les pido una disculpa de antemano, ya saben lo que quiero decir, ya saben lo que quiero decir, muchísimas gracias por estar aquí y pues ojalá como les digo que las ayude, mi intención es ayudarlas a que se ahorren ese peso, como les digo, y pues en eso siento que esa es mi misión, que es mi trabajo y ojalá que las ayude y pues muchísimas gracias por todas sus pruebas tan hermosas, tantas personitas que ya me siguen como las nuevas, muchísimas, muchísimas gracias, ok, si ya me conocen, si me conocen saben que yo estoy en, o sea, all over the place, que les digo una cosa ahorita y que al ratito se me sale otra y de todo a todos, si ya me conocen, pues les pido una disculpa de antemano pero es que esa soy yo y así soy yo, muchísimas gracias por estar aquí, miren, como les estaba diciendo, en este video, como ustedes pueden ver por el título, en este video les traigo yo estos productos de la marca de Palmolive Optines, miren, se llaman, es el shampoo con el acondicionador, esos productos yo ya les había hablado, una vez creo que hablé de ellos cuando yo les mostré lo que viene siendo lo del shampoo, el de L'Oreal con el ácido hialurónico, el moradito, pero ahí dije yo, es que, creo, creo, no estoy muy segura, pero creo que ahí dije yo algo de que no servían o que no me convencían o que no los probé, la verdad no estoy segura, o lo pensé, la verdad es que no lo sé muy bien, pero a lo que voy es de que sí se los recomiendo y a pesar, la verdad ahorita no sé si estén todavía, pero quería aún así hablarles de ellos porque este producto es muy, muy bueno, es el shampoo con el acondicionador, Palmolive Optines, dice, hidrata, es edición limitada con ácido hialurónico, botella reciclable, trae un litro, el shampoo, ¿ok? El acondicionador se llama Palmolive Optines, súper acondicionador, un minuto, hidrata con ácido hialurónico, extra nutrición, dice, uso diario, 170 mililitros. Entonces, el acondicionador, miren, yo al principio, es que yo cuando recién lo probé, dije yo, ay no, sentí que se me resecó mucho el cabello, pero, porque hice esto, cuando recién me apliqué el shampoo, me puse el acondicionador, ¿no? No dejé que el acondicionador trabajara y aquí dice que es un minuto, acondicionador de un minuto, yo no sabía, pero tengo entendido que todos los acondicionadores los tienes que dejar trabajar, pero yo me he puesto otros acondicionadores y no espero yo un minuto de volada, volada, no sé, me acaban, me trabajan y me dejan el cabello acá licito, pero este sí, lo tienes que dejar tú mínimo, mínimo el minuto, ¿ok? Dice aquí un minuto y ya te va a tra, para que te trabaje, te trabaje, perdón, y ya veas tú los resultados. Y eso fue lo que a mí me falló, que yo no le di chance, pues ven, ven lo que pasa cuando uno no lee, no lees ahí los productos, por eso es muy importante que lean la caja o el producto, ¿eh? Leanlo, leanlo. Cada producto que ustedes compren, lean las instrucciones, el uso, cómo utilizarlo, ustedes leanlo, leanlo, ¿ok? Aprendan de mis errores, como les digo. Y pues este ya lo dejé trabajar, ya lo empecé a usar, ya tengo como, híjole, ya tengo como unos dos meses, más o menos, o tres, utilizando este combo, miren, este combo, vean, a donde le llevo ya el shampoo. Si no es que más, más, pero ya tengo rato, rato utilizando estos. Son súper, súper, súper buenísimos. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es muy bueno, aparte, no está tan caro, vale la pena, ¿eh? Como les digo, yo no les voy a recomendar algo que yo no haya probado. Esto del ácido hialurónico es súper, súper, súper buenísimo, tanto para la piel y para el cabello. Y estos que sacaron para el cabello, no, hombre, no son la excepción, la verdad. Esta marca de Palmolive Optims. Yo, esta marca de Palmolive, este shampoo, yo lo, yo tengo años, 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 antes de utilizar lo que viene siendo el, el de L'Oreal. Estaba utilizando yo este, el número cuatro, que ese se llama, creo que es para todo tipo de cabello para reparar. No sé, la verdad, no sé para qué es, pero ese es el que a mí me deja el cabello muy, 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 muy bueno, que trae queratina y todo eso. Este Palmolive Optims, como les digo, es, les digo, ese, este es uno de mis shampoos favoritos. No me refiero tanto a este de ácido hialurónico, ¿eh? Me refiero tanto a este, la marca de Palmolive Optims. El shampoo, el puro shampoo, que con ese yo no necesito utilizar este acondicionador, porque ese trae de los dos. Shampoo y acondicionador, pero sí, porque yo nunca utilicé acondicionador. Pero este, cuando sacaron estos de ácido hialurónico, mi error fue no dejarlos trabajar, ¿ven? Por eso es que ahora yo con las cremas, digo, o les doy un mes o mejor no las utilizo, porque tenemos que dejar que los productos trabajen, déjenlos trabajar, ¿ok? Y pues ya, miren eso, parece una tontera, pero no es verdad, si no dejen que trabajen los productos. Parezco y sueno como disco rayado, porque, para que ustedes entiendan y que no se les vaya el rollo como a mí. No, que no se les vaya el avión, dejen trabajar sus productos, ya sean cremas, shampoos, acondicionador, lo que sea. Lean los botecitos, las instrucciones, leanlas. Y pues ahí está, miren, muy, muy, muy bueno este shampoo y este acondicionador. Lo voy a buscar y si lo encuentro lo voy a volver a comprar, pero como es edición limitada, el acondicionador aquí no dice que sea edición limitada, dice, uh, nomás el shampoo, pero me imagino que como es el paquetito acá, yo digo que son los dos, ¿no? Edición limitada, ¿cómo la ven ustedes? No sé. Díganme en los comentarios a ver qué han visto, qué han escuchado, qué han leído ustedes, porque pues ustedes a veces que me informan a mí, ya ven, cuando no sé yo y que no les digo algo. De antemano, por eso, les quiero dar las gracias a todas las personitas que me dicen, Natalie, dice que es esto y que te lo tienes que dejar así, asá, ya, ya, y esto y lo otro. Les quiero dar las gracias porque me corrigen y pues me informan también a mí y porque las veo que me lo dicen de muy buena manera y que me avientan un corazón y que digo yo, ay, mira, qué bonito, me agrada, me siento, siento bonito. Es más, digo, qué bonito. De verdad, de corazón, se los digo muchísimas, muchísimas gracias por, por decirme, este, cuando estoy, o sea, que me faltó decir algo, pues, que me faltó comentar algo, me dicen ustedes, es que es así, asá, lo hiciste así, esa, muchísimas gracias, gracias. Bueno, volviendo a esto, es súper, súper bonito, se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto, de este, yo no, aquí no dice, miren, cuánto te pongas y si tú no sabes qué tanto ponerte, pues no te pongas muchos, pónganse así nomás un, un, un square, o sea, depende de qué tanto cabello tengas también porque si tienes mucho cabello, te tienes que poner algo también. Si sienten ustedes que no les llegó, si les va a llegar con poquitos que se pongan, con eso van a tener para todos los de sus puntas. Recuerden que el acondicionador es de la mitad para abajo, el cabello es de la mitad para abajo. No se pongan acondicionador en la raíz porque eso hace que se les caiga el cabello. Cualquier acondicionador, ojo, cualquier acondicionador que ustedes se apliquen, no está de más que se los diga, ¿eh? Cualquier acondicionador que ustedes se apliquen, nunca se lo pongan en toda la cabeza como si fuera un shampoo. Es de la mitad de su cabello hasta abajo, las puntas. Y déjenlo trabajar mínimo un minuto todos los productos y pues este es un minuto ahí, dice de cajón un minuto y pues ahí está, miren. Espero que les haya gustado este video y pues como les digo, se los recomiendo muchísimo y pues ya. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por seguir conmigo, llegar hasta aquí, hasta el final y pues cualquier sugerencia, comentario que tengan, no olviden dejármelos aquí abajo y como les digo y les he dicho, si no les he mostrado el producto que me piden es porque no lo encuentro, no lo he podido comprar o porque una X u otra cosa, ¿ok? Pero sí se los voy a mostrar si Dios quiere, con el favor de Dios, primero mi Dios. Y pues ya, estén pendientes y pues ya, eso sería todo por el video. Se me cuidan, que Dios me las bendiga, las quiero muchísimo, muchísimo y pues nos vemos a la próxima. Bye. Buenísimo, créanmelo, ¿eh? Es súper, súper, súper buenísimo. Y si me preguntan ustedes, Natalie, se me olvidó decir, si me preguntan, Natalie, pero ¿cuál, cuál está más bueno, más acá que digas tú? La neta, la neta. Este o el de L'Oreal, como este es edición limitada, les digo, les diría, les diría yo que se fueran por el de L'Oreal, porque este es edición limitada, pero pues como les digo, este no sé si sigue todavía en el mercado, pero si siguen, cómprenlo, pero si no, no lo encuentran, cómprense el de L'Oreal, el del ácido hialurónico.